¡Suscríbete! 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 con Puebla, vale, está llegada a la sociedad deportiva, Samuel Coloméu. Por detrás, casa, Club de Remopuebla. Colocca Reino, número 3, fuerte aplauso, Club de Remopuebla. Vamos a ver qué acontece por detrás. Club de Marriol, Vuelto Carse, superando a Castiel Paul, mirando a corona, por hoy superan. A nuestro, Sevilla, Soto, está en la posición, Vuelto Carse, cuarta posición, Zulemar, Vuelto Carse, Vuelto Carse, y también a Bandeira, campeón de esta décima cuarta Bandeira, Concello de Riancho, Sociedad Deportiva, Samuel Coloméu.